Leonardo Silva Revisorio 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 Como ustedes ya... Como ustedes ya escucharon a Andrés, me siento muy halagado de estar aquí con ustedes, por dos razones. La primera, porque normalmente los científicos no estamos muy expuestos a un público como el de ustedes, un público muy inteligente, ávido, de ver cuál es el progreso en la ciencia, en los diferentes dominios, cómo se están cuestionando las ideas, etc. Y la segunda, porque... Pues porque me siento muy intimidado también con este asunto de que dicen que fui candidato. Sí fui candidato, y probablemente sea candidato, y espero que, si salen los medios, no me vayan a quitar de candidato. En todo caso, dudé mucho de qué iba a hablar con ustedes el día de hoy. Porque si bien mis colegas que me predecedieron les contaron una historia muy bella en 20 minutos, y sobre todo la última sobre la evolución. Ahora, imaginen ustedes llegar nosotros al cerebro humano. En 20 minutos, darles algunas ideas, algunos conceptos básicos. Este es el cerebro, el cerebro humano. Voy a hablar básicamente del cerebro humano, aunque podríamos hablar de los cerebros humanos. No hay nada especial en él, está alojado en la caja cráneana, en nuestra cabeza. Y cuando uno va a una sala de cirugía, y el cirujano quita la tapa del cráneo, uno ve pellejos, que es la dura madre, es una membrana muy gruesa que lo cubre, y cuando la quita esa membrana, cuando abre la membrana, sale agua, líquido cefalorraquídeo, y después quedan expuestos los vasos sanguíneos, que son como mangueras. Empieza a pulsar, porque está recibiendo sangre que viene del corazón, y uno se pregunta, ¿pero qué hay de especial en este órgano? Está pulsando, es gelatinoso, esponjoso, es muy feo. Yo no veo ninguna idea en esta masa sanguinolenta, y sin embargo, sabemos nosotros que este es el órgano que nos permite movernos, nos permite pensar, me permite ver, oír como lo están haciendo en este momento ustedes, me permite emocionarme como estoy en este momento, me permite a veces molestarme por alguna cosa que no me gusta, me permite imaginarme, y sobre todo, me permite aprender y adaptarme. Sin estas dos últimas palabras, yo creo que nuestra vida sería un verdadero desastre. Y también saben ustedes que este órgano también manifiesta, se manifiesta cuando está enfermo, de muchas maneras, y pondré unos ejemplos al final de mi charla. Bien, entremos un poquito en detalles. Este órgano es como cualquier otro, como el corazón, como el estómago, etc. Está compuesto de células, en este caso son células nerviosas, neuronas, que tienen un cuerpo como todas las células, y tienen protuberancias que se conocen como dendritas, y un filamento de unas cuantas micras, que se conoce como la axón, que es una forma para irse a conectar, inclusive a varios metros, con otras células nerviosas. También nuestro cerebro tiene otras células, que son las células gliales, que son de soporte, son como los que se encargan de ir a limpiar la basura. Sin estas células, estas neuronas no podrían funcionar. Y uno se pregunta, ¿qué tienen de mágico estas neuronas? Lo que tienen de mágico estas neuronas, de especial, es que ellas pueden comunicarse a distancia, pueden mandar información, y son chispitas eléctricas, que salen del cuerpo de esta célula, y se van por este filamento, que es de unas cuantas micras, pero que puede ser tan largo, como de dos o tres, cuatro metros, inclusive. Y al llegar al final de este filamento, ahí hay un botoncito que se conoce como la terminal del axón. Y en este terminal del axón, hay moléculas que se conocen neurotransmisores, son sustancias químicas que facilitan la comunicación entre una célula y otra, que puede ser entre una neurona y la otra, le está pasando información, o información que va de una neurona a la célula muscular, y eso es lo que permite que en este momento yo esté hablando y me esté moviendo. Y también, estas células pueden comunicarse con nuestras glándulas, y son las que permiten que uno libere sustancias, cuando está uno muy emocionado, listo para reaccionar, y para el desarrollo, para el crecimiento, etcétera, etcétera. Estas comunicaciones entre dos neuronas, o entre otras células, son claves, porque es aquí donde podemos actuar. Se conocen que estas sustancias facilitan la comunicación, y a veces están incrementadas, a veces están disminuidas. En algunos casos, cuando están disminuidos, tenemos la enfermedad de Parkinson. En algunos casos, cuando están incrementadas, podemos tener esquizofrenia. En algunos casos, cuando están tan incrementadas, podemos tener un ataque epiléptico. Y afortunadamente, hay otras células que son capaces de inhibirles. Y tenemos fármacos para ello. Bien. En nuestro cerebro, en esa parte roja que está en el centro, hay un grupo de células, muy viejas, que se han venido acumulando a lo largo de la evolución, y que existen prácticamente en todos los animales. Y que se conoce como el sistema reticular activador de nuestro cerebro. Gracias a este sistema, estas células lo que hacen es activar. Es como un motorcito que tenemos en nuestro cerebro, y que puede activar todas las regiones de mi cerebro. Gracias a esto, permite que mi cerebro esté despierto. En este momento, yo espero que también esté despierto, y se debe gracias a este sistema reticular activador. Como se puede ver en el recuerdo inferior y a la derecha, los niños pueden hacer muchas funciones gracias a que están despiertos y que están atentos. Esta activación pone en marcha otros sistemas que son más especializados, ya sea para ver, para oír, o para movernos. Y cuando este sistema se apaga, y se nos apaga todos los días, se me apaga a mí cada media hora probablemente, y muchas veces se me apaga durante toda la noche, me voy a dormir. Y es durante este periodo donde el cerebro se repara otra vez y está listo para empezar a trabajar al día siguiente. Pero me voy a referir qué es lo que pasa con el cerebro cuando está despierto. Cuando está despierto, entonces, las zonas, sobre todo de mi corteza cerebral, están encendidas. Y si yo, por ejemplo, estoy leyendo, la zona que tiene que ver con la lectura o con la visión, que es la corteza, que es el lóbulo occipital, que es la parte posterior y hacia abajo, en amarillo, las células se encienden. Podemos tomar en este momento fotografías del cerebro sin tener que abrirlo, gracias a una serie de tecnologías que se han construido en los últimos años y de mucho conocimiento básico, y que está basado exclusivamente en el consumo de oxígeno y de azúcar por parte de las neuronas. Nuestro cerebro es el órgano que consume más energía de todo el cuerpo. Entonces, cuando yo leo, estas zonas de mi cerebro se están encendiendo. Cuando yo estoy escuchando algo, oyendo palabras, como seguramente ustedes están haciendo, otras zonas de mi cerebro se están encendiendo. Esta es la zona que tiene que ver con la audición. Inútil decirles que cuando estas regiones de mi cerebro son dañadas por algún accidente cerebrovascular, nosotros perdemos la capacidad para ver y para oír. Otras zonas de mi cerebro, llenos de un poquito más a la parte frontal del cerebro, tienen que ver con el habla. En este momento, si ustedes me pudieran sacar unas fotos de mi cerebro, verían que la zona del área de broca está encendida, está consumiendo muchísimo oxígeno y mucha glucosa. Y también, cuando estoy ejecutando las palabras, como lo estoy haciendo en ese momento, una zona que se conoce como la corteza motora primaria de mi cerebro, permite que yo esté parado, me esté moviendo y esté también hablando, como lo estoy haciendo en este momento. Ustedes deben conocer, inclusive familiares, casos dramáticos de algún abuelito que tuvo un accidente cerebrovascular. Y es normalmente estas zonas que son afectadas. Se mueren las neuronas simplemente por isquemia y ya el sujeto ya no puede hablar. Pero bueno, estos son los ejemplos más dramáticos, básicos, que es el cerebro de que está constituido y cómo está organizado en su estructura más elemental. Pero, hay preguntas verdaderamente fundamentales y son las que nosotros tratamos de abordar en mi laboratorio. No voy a aburrirlos con datos que tenemos en mi laboratorio. Quisiera simplemente elaborar una serie de ideas que han guiado en nuestro trabajo y obviamente a muchísima gente detrás de nosotros. De hecho, mi antecesor más ilustre es Demócrito, filósofo del periodo clásico de la Grecia clásica. Él postuló, filósofo atomista, él decía que todo nuestro mundo estaba constituido de átomos y que el movimiento de los átomos era lo que hacía que se movieran estos y que entraran por mi ojo, por el oído, por mis manos. Y que este movimiento atómico se iba a mi cerebro y que en el cerebro ahí se reconstruían las imágenes de los objetos. En otras palabras, como lo muestro en nuestra imagen, en el campo visual de este sujeto está una manzana. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, bueno, ¿tenemos manzanas en el cerebro? ¿Nuestro cerebro realmente ve manzanas? El cerebro reporta que ve una manzana, pero no sabemos cómo las neuronas de mi cerebro reconstruyen un objeto tan complejo como es la forma, el color, la textura y eventualmente se puede mover en mi campo visual. Inútil decirles que sin este proceso nosotros no tendríamos nunca experiencias. Es decir, todo nuestro aprendizaje perceptual está basado en que hay representaciones a la entrada de información de estos objetos, ya sea por el ojo, ya sea por el oído, ya sea por las manos, por el olfato o por el gusto. Esta información tiene que llegar a alguna zona de mi cerebro y las neuronas en su actividad deben reconstruir el objeto. Y la pregunta que se hace uno, y bueno, ¿cómo le hacen las neuronas para reconstruir la manzana? Porque cuando yo abrí, cuando vi que el cirujano le quitó la calota y me expuso esa esponja, yo no veo manzana, ni veo carritos, ni veo arbolitos, ni veo conceptos, ni veo ideas, no veo absolutamente nada. Bien. Cuando ustedes presentan esta imagen al sujeto, lo que van a ver es chispitas. Las neuronas del cerebro se empiezan a encender. Y la pregunta es, ya sabemos que hay una zona de mi cerebro que tiene que ver con la visión. Pero la pregunta aquí es, y bueno, ¿y cómo le hacen estas neuronas para que en su actividad, que es un proceso dinámico, puedan reconstruir el objeto? Afortunadamente, también con la tecnología se han podido inventar aparatos muy sofisticados de tal suerte que nosotros podemos ir directamente a una neurona o a muchas neuronas del cerebro vivo que está haciendo algo en ese momento, percibiendo. Así como hace unos minutos una chica me entrevistó, ella trajo un micrófono y me hizo una pregunta, que es la pregunta que yo le voy a hacer al sujeto de experimentación. Me hizo una pregunta y yo comencé a hablar. El micrófono va a ser esa varillita, que es de unas cuantas micras, que se aproxima al cuerpo, que es la parte negra. Es como un pequeño micrófono micrométrico que se acerca al soma, al cuerpo de la neurona. Esta neurona lo que estaba haciendo es pulsar, genera chispitas eléctricas. Entonces, el micrófono está capturando estas chispitas eléctricas y el problema del investigador es cómo poder entender el lenguaje de la neurona, como ustedes seguramente están tratando de entender qué es lo que estoy diciendo en este momento en español. Y ese es todo el problema. Entonces, nos vamos con los experimentos y voy a tratar de ilustrar cómo hasta finales de los años ochentas del siglo pasado pudimos poner a prueba la hipótesis de Demócrito, que en el cerebro la actividad de las neuronas puedan reconstruir a voluntad, en su actividad, los eventos que están ocurriendo en el medio externo. Este es un experimento muy bello que fue realizado en Johns Hopkins hace algunos años. El sujeto de experimentación aquí es un monoresus. La mano del monoresus es prácticamente idéntica a nosotros. Y es prácticamente idéntica también su retina a la nuestra. Aquí no puedo exponer la retina para presentar el estímulo, pero sí puedo agarrar los dedos, el dedo de este sujeto. Y sobre la mano, sobre uno de los dedos, lo que voy a hacer es presentarle caracteres muy complicados como son las letras. Como saben ustedes, las letras son la letra A, B, C, son complejas, son patrones muy complejos. Por lo tanto, nosotros podemos investigar cómo se representa la forma de un estímulo complejo como es este en la actividad de las neuronas del cerebro. Voy a obviar todos los detalles técnicos, pero el caso es que si ustedes llegan con estos pequeños micrófonos y se acercan a las neuronas del cerebro de este bicho, ustedes van a ver que sus neuronas son capaces de generar reconstrucciones prácticamente isomórficas. Es decir, el objeto se ve representado tal cual en la actividad de las neuronas. Esto generó una paradoja muy complicada en la investigación, porque si fuera cierto que nuestro cerebro genera imágenes tan nítidas como son estas, eso quiere decir que yo necesitaría un cerebro del tamaño del universo para guardar la información. Porque yo tendría que tener muchísimas neuronas para cada vez que yo veo un arbolito, el cerebro reconstruye el arbolito y que además, este arbolito posteriormente se guarde en mi memoria. Y todas las palabras que he leído y todas las letras, etc., pues requeriría un cerebro inmenso. Y lo que se encontró, afortunadamente, es que a lo largo de la cadena de procesamiento dentro del cerebro, esas neuronas comienzan a generar imágenes menos nítidas. De ser isomórficas, ahora van a ser cuasisomórficas, hasta volverse en la tercera fila anisomórficas. Y curiosamente, es este código de esta representación de esta información lo que permite guardar la información en mi cerebro, de una manera muy abstracta. Y utilizar esta información a voluntad para generar acciones mucho más complejas. Bien, de tal suerte que podríamos tener un cartoon de este tipo, en el cual, del lado derecho de este hemisferio, tendríamos las imágenes tal cual son, representadas del mundo externo. Y del otro lado, podríamos tener las imágenes mucho más abstractas de los objetos que están representados de esta forma, aquí. Bien, entonces nuestro cerebro no solamente puede representar la información del mundo externo, y la puede memorizar como les acabo de mostrar en las diapositivas precedentes, sino que también me permite mover. Y me permite hacer movimientos complejos, como sucede en este momento con el lenguaje y mover las piernas. O en este caso, en este cartoon, un individuo que está moviendo la bicicleta, y que no solamente lo hace con las manos, sino que también utiliza los pies, y además tiene una coordinación visomotora muy compleja. Bien. Además, otra tercera función muy bonita del cerebro, es que este trabaja por interés. Los monos que yo tengo en mi laboratorio, que van a trabajar en mi laboratorio, van para recibir una recompensa. Los estudiantes que van a trabajar en mi laboratorio van para obtener un grado, y eventualmente tener un artículo publicado en una buena revista prestigiosa. Otros individuos van a trabajar para tener dinero, ganar mucho dinero. Otros van simplemente por el placer. Y esto lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Pero en los años 80 se descubrió que en nuestro cerebro tenemos grupos de neuronas, distribuidas desde el tallo cerebral, y que inundan, inervan toda la corteza cerebral, y que tienen que ver con el darle valor a la información. Afortunadamente para nosotros, esto lo descubrimos en Friburgo, Suiza, un colega alemán y yo hace ya más de 20 años. Son las neuronas dopaminérgicas, son las que le dan el valor a la información. Es lo que nos hace a nosotros que estemos muy satisfechos cuando hicimos algo bien. O que también nos sintamos muy frustrados cuando lo hicimos mal. Entonces, hay como un sistema ahí que nos está regulando lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando este sistema se avería, podemos tener problemas como las depresiones y otra serie de problemas más. Y eso nos podría regresar otra vez al segundo dibujo de la segunda diapositiva que les mostré, la sinapsis. Es ahí, en la comunicación química entre dos neuronas, es donde incrementos o decrementos de estos neurotransmisores, en particular de esta dopamina, nos hace que nosotros tengamos estas deficiencias. Afortunadamente, tenemos fármacos que sabiéndolos utilizar, podemos sacar a un individuo de estos problemas. Y obviamente, el drama mayor de nuestro cerebro es el problema del lado izquierdo. Es una señora que tiene Alzheimer. Esa señora perdió todos los archivos de la memoria. Esa señora puede ver, puede oír, puede sentir con las manos, pero ya no puede combinar lo que tenía guardado en su experiencia con lo que está ocurriendo en este momento. De tal suerte que no le permite reconocer ningún objeto, ya no sabe dónde está, ya no se sabe ubicar en el tiempo, ni en el espacio, ni puede tener afectos, ni puede expresarlos tampoco. Y obviamente, el otro problema de nuestro cerebro es que tenemos, con los años, nosotros podemos tener un problema como el problema del parkinsonismo, en el cual, otra vez, nuestras neuronas envejecen, se mueren y nos generan el problema del parkinsonismo. Entonces, pues, la aventura del cerebro es muy interesante tratar de entender lo básico, cómo funciona, hacer predicciones de cómo podría funcionar en condiciones óptimas y también buscar, de alguna forma, cómo paliar todos estos problemas, tanto emocionales, como psiquiátricos, como de degeneración, al final de nuestros días. Afortunadamente, la investigación está caliente en este tema y se están desarrollando, no solamente fármacos, sino también neuroprótesis, para poder reparar, así como en un carro, los circuitos cerebrales que están afectados. Entonces, pues, con esto yo quiero terminar. Es un honor para mí estar con ustedes. Espero tener la ocasión de poder intercambiar ideas más tarde con ustedes. Y, como dice Andrés, no se crean todo lo que nosotros digamos en estas charlas. Son motivo de investigación en cada uno de nuestros laboratorios, en nuestra cabeza, y esperemos estar aquí con ustedes en los próximos años. Muchas gracias. Aplausos Daniel, déjame hacerte dos preguntas. Primero, muchas gracias una vez más. Estuve ahorita en esta conferencia en Israel, y conocemos a Ray Kunzbeil, que por cierto, viene el año que entra y está comprometido. Y nos decía que el cerebro, muy pronto, porque ya estamos hablando de revolución. Así como yo ahorita tengo lentes y puedo ver mejor, o tengo un celular y me guarda algo de memoria. Y antes había que vivir una computadora enorme y trabajar mucho tiempo con ella. Muy pronto voy a tener un chip en el cerebro que me va a expander la memoria. Y voy a tener otro chip que me va a poder resolver cualquier problema de próstata, de medicina, de lo que sea. Y que la esperanza de vida en muy pocos años, en menos de 30, va a ser cerca de 120 y pronto hasta 300, si queremos. ¿Qué tanto tus experimentos y tú...? Porque mucho de él para algunos es provocador y hasta es ficción. Pero para alguien que trabaja en el laboratorio, que hace estas investigaciones, ¿qué tanto esto es ficción y qué tanto tú lo ves como una viabilidad que muy pronto vamos a hacer entre tecnología y seres humanos? Y nuestro cerebro y todo nuestro conocimiento va a cambiar. Cuando Julio Verne escribió sus libros, todo el mundo pensó que era ficción, de hecho es literatura de ficción. Pero cuando alguien se imagina algo, tengan ustedes la seguridad que se va a cristalizar. Yo no tengo la menor duda de que en unos años, no mucho, quizás 10, 15 años, ya vamos a poder reparar circuitos de nuestro cerebro. De hecho, la nanotecnología está contribuyendo de una manera muy dramática para este asunto. O sea, partículas muy finas que se pueden integrar a los circuitos. De tal suerte, que si tú tienes neuronas que están desconectadas, porque tan pronto dos neuronas ya no pueden comunicarse, es como la gente también, entonces ahí comienzan los problemas. Entonces, se pueden generar puentes, se llaman nanotubos. Esos están por debajo de la micra y se pueden implantar directamente en nuestro cerebro. Entonces, yo vislumbro que nuestra investigación es primitiva en este momento, pero da pie a esos nuevos desarrollos. Como por ejemplo, estamos ahorita tratando de entender cómo decodificar, cómo entender el lenguaje de las neuronas, que puede ser algo muy trivial, pero no lo es, porque ha sido el coco de todos los que estudiamos en el cerebro. Y si algún día tenemos el código neural, es como tener la roseta, podremos entender muchas de las funciones del cerebro. Y si las entendemos, con los nuevos desarrollos tecnológicos que vienen de la nanotecnología y de la biología molecular, seguramente que vamos a poder reparar estos circuitos cerebrales. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.